¿Dónde vas, canelo, caramba, tan de mañanita? ¿Dónde vas, canelo, caramba, tan de mañanita? Y a cortar lechuga, para mi chiquita Y a cortar lechuga, para mi chiquita A la tripa, tripa, canelo, tripa de pochino A la tripa, tripa, canelo, tripa de pochino Mi mamá no quiere que yo tome vino Y si acaso hay la web, que sea de pochino Y si acaso hay la web, que sea de pochino Y si acaso hay la web, que sea de pochino Y si acaso hay la web, que sea de pochino Y a cortar lechuga, para mi chiquita 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 Que se hagas bailar ¡Eh! ¡Que se ha de marado! El amigo bueno, caramba, se cayó del paro El amigo bueno, caramba, se cayó del paro Con el aire rico ¡Eh! ¡Que se ha de marado! Y si no lo dices ¡Eh! ¡Que se ha de marado! A la chica chica que llevo chica de la pache Y a la chica chica que llevo chica de la pache Mi mamá no quiere ¡Eh! ¡Que se ha de marado! Y si acá estoy loca ¡Eh! ¡Que se ha de marado! ¡Eh! ¡Que se ha de marado! 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 ¡Eh! ¡Que se ha de marado! ¡Eh! ¡Que se ha de marado! ¡Eh! ¡Que se ha de marado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!